Música Giros, existe un cielo, un estado de coma Cambia el entorno de persona en persona Giros, fotografías de distintos lugares Fotográficamente tan distantes Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginando mi otro lugar Estoy juntando información Estoy queriendo ser otro Mi necesidad se va multiplicando con las demás Y así mi luna se va Y así su seco en tu lugar No, 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 no La, 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 la Giros, todo dos vueltas Como una gran pelota Todo da vuelta y casi ni se toca Giros, fotografías de distintos lugares Fotográficamente tan distantes Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginando mi otro lugar Estoy juntando información Estoy queriendo ser otro Mi necesidad se va multiplicando con las demás Y así mi luna se va multiplicando con las demás Y así yo llego en algún lugar Y así yo llego en el lugar Música 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 Más un, desco no vos, más un, un nuevo amor, te doy, desco no vos, más un, un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un, un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un, un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un, un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un, un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un, desco no vos, más un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un, desco no vos, más un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un, desco no vos, más un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un, desco no vos, más un nuevo amor. Más un, desco no vos, más un, desco no vos, más un nuevo amor. ¡Suscríbete al canal! 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 una alegrita garbosa, tendrá cenizo al pelo pero será más hermosa, tendrá cenizo al pelo pero será más hermosa hay la candelaghi cuando llegará 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 y hay la candelaghi cuando llegará hay la lágrima en los ojos del río hay una espina hay la punta de un pino puedo hacer que esa lágrima se convierta en ola puedo hacer que esa espina y 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